Bien, hoy vamos a ver las permutaciones y combinaciones y dentro de este tema está un ejercicio o varios ejercicios de multiplicación de combinaciones que están en sus ejercicios propuestos de esta semana Bien, uno de esos, de hecho vamos a hacer, vamos a hacer todos juntos uno de esos ejercicios es el problema 7, nada más que yo lo tengo como el número 4 pero en sus ejercicios propuestos es el número 7 y bien, yo aquí tengo el contexto que dice su documento de las placas de un tipo de vehículo se forma mediante tres dígitos, pero también podemos ponerle cualquier tipo de contexto puede ser otro contexto ya cercano, por ejemplo, a su área el código para etiquetar muestras se forma también mediante tres dígitos Bien, entonces el enunciado del problema dice que las placas de un tipo de vehículo se forman mediante tres dígitos seguidos de dos de las 27 letras del alfabeto a condición, aquí hay una condición, de que no se presenten tres dígitos iguales o dos letras iguales ¿Cuántas placas diferentes pueden contener esa serie de placas? Bueno, es una combinación porque no nos interesa el orden en el que aparezcan los números o las letras del alfabeto Entonces, bueno, pues antes que nada hay que recordar qué son los dígitos ¿No? Entonces, ¿qué son los dígitos? Bueno, los dígitos están considerados los números del 0 al 9 El 10 no porque se forma con otros de los dígitos del 0 al 9 Entonces, el 10 no lo vamos a poner pero si yo cuento cada uno de los dígitos me dan 10 dígitos Entonces, 0, 1, 2, 3 hasta el 9 tengo 10 dígitos Entonces, esos son los dígitos para empezar Y bueno, las letras del alfabeto también estoy... hay que contarlas, hay que saber cuántas son y en este caso, pues son 27 letras del alfabeto Entonces, si yo quisiera hacer la combinación de cada dígito, de cada espacio que me están indicando porque aquí vamos a hablar que tendríamos 5 espacios Entonces, 3 espacios se forman con los dígitos que ya explicamos y los otros 2 espacios, por eso yo los manejo como posiciones los otros 2 espacios se forman con las 2... con letras del alfabeto Entonces, si quisiéramos hacer esta combinación sin restricciones Entonces, aquí me quedaría que yo voy a escoger 10... Tengo 10 opciones, del 0 al 9 Tengo 10 opciones y de esas opciones voy a escoger una porque solo tengo aquí un espacio, una posición Bien, lo mismo para la segunda posición De 10 opciones yo solo voy a escoger una Y se los pongo así porque, bueno, así ya vieron Así podemos usarlo en la calculadora Ustedes tienen una tecla, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis Ustedes tienen una tecla en su calculadora que dice que involucra a las combinaciones Chéquenla, ¿sí? Que dice NPR ¿Sí? Entonces, y parecido a esa tecla está otra que dice NCR Entonces, esa es la tecla que tienen que usar Y de esa forma tienen que meter los datos a la calculadora ¿Cómo lo meterían? 10, la tecla NCR y 1 Y entonces les arroja este valor Bien, ya nos salimos un poco de ese paréntesis Y entonces la tercera posición También se calcula con las 10 opciones que tienen Y dentro de esas opciones van a elegir una Bien, entonces aquí ya acabamos con esto que nos dice Tres dígitos seguidos Después van las dos letras ¿Sí? En la cuarta posición y la quinta posición Entonces, de esas letras Dijimos que eran 27 letras del alfabeto Entonces, de esas 27 opciones Yo voy a escoger solo una ¿Sí? Aquí no voy a meter las 27 Solo voy a escoger una Por eso es que me da este resultado Y lo mismo para la quinta posición Esos son sin restricciones ¿Sí? Esta sería sin las restricciones que me... Sin la condición que me presentó aquí Pero, ¿cómo podría yo poner la restricción? Ah, bien Entonces, si yo hago la operación De esta, de estas, de los dígitos sin restricciones Entonces me da 10 por 10 por 10 O sea, 10 al cubo Y si yo hago la de las letras sin restricciones 27 por 27 tendría yo 27 al cuadrado Pero me dice que no tienen que repetirse ¿Cuántos? ¿Cuántos no se tienen que repetir de los dígitos? Ah, pues los 10 del 0 al 9 dijimos que son 10 dígitos Y los contamos Entonces ninguno de estos se puede repetir Por eso es que le resto 10 En el caso de las letras No se puede repetir ninguna de las 27 letras Entonces por eso resto menos 27 Y por eso es que es multiplicación de combinaciones Si yo multiplico estos dos factores Entonces me da 694.980 ¿Sí? Placas que pueda contener a Sacer O bien Muestras que se pueden Etiquetas para muestras que se pueden formar Y